Parece que las condiciones de trabajo en esa época preindustrial definitivamente no fueron las mejores, ni para las mujeres, ni para los niños, ni para los hombres, pero sobre todo las mujeres porque en antaño, en el pasado como en el presente, la carga de trabajo para la mujer sigue siendo extremadamente onerosa, ya que tiene la responsabilidad de aportar ingresos al hogar, o en ocasiones es la única, el único ingreso en el hogar como mujeres jefas de familia que hemos visto que ha ido creciendo dramáticamente según los censos de cada 10 años. Me parece que es bien fundamental esa acción porque puede evidenciarnos con los testimonios, con testimonios vivientes de aquellas mujeres que nos han precedido y que realmente son el mejor ejemplo de la carencia de una sociedad y de un sistema que a esas mujeres se mataron trabajando, trabajaron toda su vida y probablemente muchas de ellas nicotizaron para seguro social, muchas de ellas para incapacidad y están realmente en el sector más pobre de nuestra sociedad. La mujer continúa desarrollando la mayor parte del trabajo del hogar, de la administración del hogar sin que exista unos mecanismos de apoyo, una infraestructura de apoyo para ayudar y aliviar la carga de trabajo de la mujer que es doble y es triple porque también las mujeres están estudiando de una manera masiva por aquello de mejorar sus condiciones de vida mediante unos mejores salarios.